Que suene la música. Iniciando análisis de identidad. Hola, agente Sterling. Que suene la música. La, 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 la. ¿Funcionó? ¡No! El sujeto parece desorientado. Walter, ¿qué hiciste? Hay palomas en todos lados y nadie las nota. Es la forma ideal para un espía. Hazme humano ahora mismo. Ya, niña. Es en serio. Oye, Lance. Mírame. ¿Qué, qué, qué te vea? No puedo no verte, Walter. Puedo ver mi trasero y tu cara al mismo tiempo. La, 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 la. Gracias por ver el video.